Hola amigos, nos vinimos hasta Teletón para conversar con Germán Lombardi, el gerente general, para charlar un poco de esta carrera de todos que ya les venía anticipando, que es la carrera 8696. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo andás Camila? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos nuevamente a su casa. Muchas gracias. Contanos, Germán, ¿qué es esta carrera? Bueno, la carrera es una correcaminata, digamos. La idea fue, a partir del año pasado, es la segunda edición esta, intentar involucrar a toda la población, ya con los problemas del año pasado de aglomeraciones y demás, le buscamos la vueltita y definimos una nueva modalidad de correcaminata en la cual la gente se pueda anotar a través de la página de Teletón. Se descarga una aplicación gratuita, el costo de la inscripción es de 450 pesos y a partir de ahí empiezan del 4 al 10 de octubre a recorrer el camino que quieran, corriendo, caminando, como deseen, y van sumando a los 8696 kilómetros que tienen la particularidad de que es la suma de las rutas de todo el país. Un poco simbólico es la unión de todo el país atrás de la carrera de Teletón. ¿Dónde te podés inscribir para empezar con esta travesía? Primero y principal hay que entrar a la web de Teletón, ahí se inicia la inscripción y después el pago se puede efectuar a través de Hábitat o online a través de la página. Hay más de 50 puntos de retiro de la camiseta, esta es la camiseta a la que accede cada uno de los inscriptos y a partir de ahí ya empiezan a caminar o a correr. Entonces, si entendí bien, lo que hay que hacer es entrar a la web de Teletón para inscribirse, después realizar el pago mediante Hábitat, después hay que bajarse la aplicación, ¿cómo se llamaba? Strava. Strava. Y a partir de ahí, cada vez que arranques a caminar o a trotar o lo que te quede más cómodo, del 4 de octubre al... 10 de octubre. Tenés ahí unos días, una semanita para sumar kilómetros, digamos. Sumar kilómetros, el año pasado llegamos a unos 13.000, lo cual fue un éxito, más de 3.000 personas se inscribieron, este año vamos a ese rumbo, esperamos romper el récord del año pasado, pero bueno, esperando todas las inscripciones. Entonces, importante aclarar que el nombre de la carrera para todos no se da por la cantidad de kilómetros que se aspira, sino por la cantidad de kilómetros de las rutas sumadas de Uruguay, ahí lo estamos viendo en la camiseta, qué linda camiseta, 8.696 kilómetros. Exacto, exacto. No es un número arbitrario, es más bien un concepto, un concepto de unión, que es lo que busca Teletón en el día a día. Ojalá sumemos arriba de la edición pasada. Sí, tal cual. ¿Cuántos dijiste? ¿13.000 cuántos? Y superamos los 13.000, el número exacto no me acuerdo, pero superamos los 13.000, que fue un golazo. Estaría buenísimo, ¿no? Aparte ya octubre es una linda fecha, hoy decíamos, hoy de tarde arranca la primavera, no sé si sabía Germán, que ya la estamos deseando. 4 de octubre, al 10 de octubre es una linda fecha para caminar, para correr, para sumar kilómetros, y bueno, obviamente por esta linda causa que siempre está bueno apoyar. Exactamente. Así que bueno, los esperamos a todos, con mucho optimismo, y bueno, a sumar un granito más de arena Teletón. ¿Y el evento televisivo cuándo será? ¿Ya se sabe? Sí, 5 y 6 de noviembre. Un mes después. Sí, un mes después. Ya estamos con preparativos y demás, para bueno, es el evento más importante para nosotros en términos de recaudación del año, así que con mucho optimismo también. ¿Qué se piensa hacer? ¿Ya hay proyectos establecidos con lo que se recaude? En realidad, como año a año, para nosotros es fundamental, sobre todo el tema del mantenimiento de ambos centros, eso es lo principal y sobre lo que nos paramos cada año, manteniendo siempre la calidad de atención y sobre todo evitando que haya lista de esperas para nuevos ingresos, eso es lo primordial para nosotros. Y bueno, después proyectos de diversos tipos, de ampliación, inversión tecnológica y demás, que bueno, que siempre vienen de la mano de cómo se dé el cierre del programa. Germán, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo que hacen y bueno, invitamos a todos a que se sumen a esta carrera para todos, 8.696 kilómetros, que es lo que suman las rutas de Uruguay, pero nosotros entre todos podemos sumar la cantidad de kilómetros que queramos, corriendo o caminando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre y los esperamos en la correcaminata. Así será. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Cami, muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo de Teletón por el trabajo que realizan. Por supuesto.